Hola a todos, en este video quiero hablar de uno de los suplementos más utilizados para la pérdida de grasa. No es un quemador de grasa, sino un lipotrópico. Te estoy hablando de la L-carnitina. Y bueno, aunque de este compuesto existen una infinidad de artículos y videos, quiero hablar sobre la realidad de este compuesto. Así que te invito a quedarte hasta el final del video. ¿Qué es la carnitina? Primeramente veamos qué es la carnitina. La carnitina es una amina imprescindible para el adecuado metabolismo de las grasas en la mitocondria. Es decir, la carnitina se responsabiliza de transportar los ácidos grasos al interior de la mitocondria para así poder utilizarlos como energía. Pero, ¿de dónde se obtiene la carnitina? Se obtiene mediante la dieta. Y es fácil obtener la cantidad que requerimos durante el día. Bueno, esto siempre y cuando se consuman alimentos que contengan los aminoácidos que sirven para sintetizar la carnitina, que es lisina y metionina. Dentro de los alimentos para obtener estos aminoácidos hay un sinfín de origen animal. Como las carnes, carne de res, carne de cerdo, o el huevo, o los productos lácteos. También se pueden obtener en alimentos de origen vegetal, pues hay alimentos que contienen lisina y metionina. Bueno, ahora hemos visto que nuestro organismo puede sintetizar la carnitina mediante estos aminoácidos. Pero ahora, ¿qué podemos decir de la suplementación de carnitina? ¿Podemos obtener mejores resultados al consumir un suplemento de carnitina en la pérdida de grasa? La realidad es que no. El consumo de carnitina en suplementos mediante cápsulas, inyecciones, no nos va a ayudar a obtener mayores resultados en la pérdida de grasa, pues no va a aumentar los niveles de carnitina intracelulares o en nuestras mitocondrias para utilizar mayor cantidad de grasas. Pero bueno, antes de continuar, quiero poner un video sobre un referente en el tema de suplementación, entrenamiento. Este es el doctor Jorge Fernández, él es un referente a quien con muchos de nosotros hemos tomado capacitaciones con él. Y bueno, así como el doctor, hay muchos otros referentes que también tienen un enfoque científico al consumo de carnitina, pero escuchémoslo. La carnitina se vende en suplementos, pero nada ha logrado comprobar que un suplemento de carnitina aumente los niveles de carnitina dentro de la mitocondria. No importa cómo se use la carnitina, si en cápsulas, si en tabletas, si en cremas, si en inyecciones, de ninguna manera aumenta el nivel de carnitina dentro de la célula muscular. Ese nivel está estrictamente regulado por vías metabólicas que mantienen la cantidad de carnitina que todos necesitamos. Entonces, querer suplementarse con carnitina pensando que eso nos va a ayudar a quemar grasa, a perder grasa, es una equivocación y un gasto económico innecesario. Como comenta el doctor, muchos estudios científicos mencionan que las concentraciones de carnitina no aumentan intracelularmente. Esto quiere decir que tú al suplementarte con carnitina no vas a tener mayores resultados, pues no va a haber concentraciones máximas en la mitocondria o mayores a las que en el cuerpo puede metabolizar y así ocupar mayor cantidad de energía. Esto no va a pasar. Y bueno, te puedo decir que la carnitina que sintetiza tu cuerpo va a ser suficiente siempre y cuando consumas los suficientes aminoácidos para sintetizarla. En este video solo quiero concentrarme en la parte del metabolismo de las grasas y aunque también las personas consumen carnitina para mejorar el rendimiento, especialmente en ejercicios aeróbicos, te puedo comentar que tampoco hay evidencia científica sustentando estos beneficios. Bueno, ¿a quién le podría ser útil el consumo de L-carnitina? Bueno, podría ser útil a un vegano que no consume los suficientes aminoácidos para sintetizar la carnitina. Es decir, ya comentamos que hay productos vegetales que también contienen lisina y metionina, pero aún así hay algunos veganos que no consumen los alimentos que contienen estos aminoácidos. Solo así podría justificar el consumo de carnitina. Bueno, también te comento, tengo otro video hablando sobre carnitina y en este video se me tacha de ignorante. Esto argumentando que con dieta y ejercicio si funciona o si les ha funcionado. Te puedo comentar que es triste ver que anteponen los resultados de su esfuerzo, su dedicación, su dieta, el ejercicio a un suplemento. Pero esto, pues cada quien. Bueno, ahora que ya hemos analizado todos estos mundos sobre carnitina, te quiero dar una recomendación. Si tienes el deseo de perder grasa corporal y tienes la solvencia económica para comprarte suplementos como carnitina, quemadores o carnitina inyectable, que es un poco más cara que la carnitina en pastillas, también tienes la solvencia económica para acudir con un nutriólogo. Y bueno, si tú no conoces que es un déficit calórico, no sabes distribuir tus macronutrientes, tampoco sabes llegar a requerimientos de tus micronutrientes, entonces ahí es donde yo te recomendaría asistir con un nutriólogo para que te pusiera tu dieta con un déficit calórico adecuado y bueno, y sin deficiencias. Y aunque la carnitina pueda ser un poco económica en cuanto a pastillas, te puedo asegurar que si tú inviertes en una dieta en vez de en suplementos que no tienen sustento científico y que al final de cuentas en la pirámide de la composición corporal los suplementos son la punta, lo último que se debe de usar, te puedo asegurar que puedes tener mayores resultados teniendo una dieta bien estructurada a consumir un suplemento. Te dejo mi recomendación y la información. Si te gustó el video, házmelo saber en los comentarios, regálame un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones en la campanita. Esto es todo por este video, nos vemos en el próximo. Saludos.